Antonio y Manuel van a recoger hoy camarones, pues la pesca se realiza siempre en función de la demanda, que cada día es mayor. Aquí el cultivo es a baja densidad, como máximo 3 kilómetros cúbicos. El camarón es totalmente extensivo y la lisa también es totalmente extensiva, con lo cual no hay aporte de alimento alguno. El cultivo extensivo, por supuesto, es sin pienso y el cultivo semi-extensivo, que le llamamos nosotros, lleva un aporte adicional de pienso, porque si no sería imposible llegar al kilo. Junto al camarón, la lubina es la especie que más se produce en estas balsas, y Manolín la sigue pescando como aprendió en su juventud, tirando la terraya, un arte tradicional que en estas marismas sigue vigente. El pescado de estero tiene cada día mayor aceptación en el consumidor, ya que es una alternativa sostenible a la pesca intensiva, y en el mercado su precio es menor. Hoy sardinita de las buenas, pescadita súper colesterol, para los omega-3. A estas alturas nadie cuestiona la calidad y frescura de las lubinas, lenguados o doradas de acuicultura. Pues bien, Cetacua junto a San Asur han sabido sacarle partido a los residuos de la acuicultura, convirtiéndolos en perlas de omega-3. A nivel de desarrollo del tejido cerebral, por ejemplo, juega un papel fundamental, por lo tanto es muy importante que se incluya aceite de pescado, que se incluya pescado en la dieta de los niños, puesto que en el desarrollo neuronal juega un papel fundamental. Y, por supuesto, como prevención en las enfermedades cardiovasculares. Ya que hablamos de los beneficios del pescado, ¿qué tal si probamos la lubina? Hoy vamos a preparar una lubina al horno con salsa de la huerta, un plato estrella de aquí, de nuestro restaurante Aguas del Pino. El pescado lleva un fondo de patata panadera debajo, con verdurita también, tomate, cebolla, pimiento y abierto a la espalda. Para la salsa, cogemos pimiento, tomate, cebolla, dos o tres dientes de ajo, lo pochamos todo con un poquito de aceite y le añadimos el tomate. Cuando está todo hecho, lo trituramos y esa va a ser la salsa para después echársela al pescado cuando lo metamos en el horno. Unos 20 minutos a 180 grados. Esta ha demostrado un plato como este es una alegría para nuestro paladar y una fuente inagotable de beneficios para nuestra salud. Es una fuente proteica que, a diferencia de la carne, por ejemplo, de los huevos, contiene menos cantidad de grasa. Y cuando la tiene, el tipo de grasa que tiene es los ácidos grasos omega-3, que hoy en día conocemos como unos tipos de grasa muy convenientes para la salud cardiovascular. Y luego también nos aportan algunos minerales como el calcio, el fósforo, el hierro, el yodo, que también son imprescindibles para nuestra vida saludable. Regresamos a Betalapalma para contemplar esta bandada de flamencos. Desde que se reinició la actividad en estas marismas, las aves han vuelto a poblar esta parte del espacio natural de Doñana. En invernada es muy importante Betalapalma para un buen elenco de especies de Doñana, como son las garzas, los flamencos. En flamencos puede haber hasta 40.000, se han censado en Betalapalma simultáneamente. También para la espátula, para algunas especies de patos, fundamentalmente el pato cuchara. Gracias al desarrollo del sistema de canalización y bombeo de las aguas del Guadalquivir, esta finca es actualmente un abrevadero para las aves en los meses más secos. Aquí estamos en un punto de España donde el agua desaparece en verano. Pero nosotros aquí, por tener un negocio de cultivo acuícola, tenemos 3.200 hectáreas permanentemente inundadas. De tal manera que, cuando los primeros migradores anualmente llegan a esta zona, desde el norte de Europa, se encuentran con que al menos una parte de la totalidad del espacio natural, en este caso la finca Betalapalma, está llena de agua, con una calidad nutricional importante. Este es uno de los motivos por los que esta finca fue declarada Reserva de la Biosfera y forma parte de la red Natura 2000, porque en estas marismas del Bajo Guadalquivir han conseguido desarrollar una potente industria acuícola, a la vez que devuelven la vida a este tesoro natural llamado Doñana.